¿Uso de país de otra cosa? ¡No, güey! ¡Leonardo! ¡Usted empezó! ¡Por favor, Manuel! ¡De este amor! Hola amigos, bienvenidos a otro video. ¿Cómo están, amigasos? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo... ¡No nos va a dejar! Se había olvidado lo difícil que era con el negocio. Hoy les traemos un video que en verdad nació así. ¿Por qué? No antojamos No antojamos Estábamos ahí en la camita viendo cositas como receta Y realmente salió... ¿Cómo se llama este botón? Chaparritas Chaparritas Salió en chaparritas Hace rato yo no como chaparritas Es una receta que me encanta O sea, es como que se cocinara No, pero me refiero a que me gustan las chaparritas Y hoy vamos a hacer chaparritas caseras por primera vez En nuestra casita ¡Neko! Está con nosotros nuestro querido gatito ¡Neko! ¡No! Y la Javi, por supuesto Vamos a hablar un poquito de los ingredientes que necesitamos ¡Neko, por favor! ¡Por favor, amor! ¡Están gustando los ingredientes, Neko! Ingredientes para la masa primero 500 gramos de harina sin polvo de hornear ¡Ojo ahí! Que diga sin polvo de hornear 250 gramos de... ¡De... ¡Gramos! 250 ml de agua Sal a gusto Una pizca, dos pizcas 50 gramos de mantequilla Igual por detrás de las mantequillas Salen como los gramos Tú se los pueden cortar juntos Y lo demás es para ya a su gusto Si lo quieren para llenar Con la base que viene sin queso Si lo quieren hacer napolitano Vegetariano Con champiñón En el choclo Este... Diviente No queríamos mostrar marca por ese tipo de venta Tenemos vienesas, queso Obviamente la salsa de tomate Por acá choclo Y también champiñón Punto importante que se me olvida mencionar Huevos Un huevito Vamos a necesitar huevito ¿Uno nomás? Dos en verdad Uno para la masa Y otro para después pincel en la masa Eso Primero, primero, primero Vamos a derretir la mantequilla en el microondas Para que la podamos trabajar en la masa ¿Cuánto tenemos que hacer? Son 500 gramos 500 Ya No olviden pasar por un colador Sus harinas cuando las usen para que no se les formen grumitos No se admiten gatos ¡Gallo! ¡Sin gatos! ¡Por favor gato! ¡Eeeeh! Límites, límites Hasta ahí Llevamos 288 Vamos 412 500 No No Me voy a rajar, me voy a rajar 511 Yo siempre hago esto Cuando rompo un huevo Pongo un papel acá al lado Porque Mancha Siempre mancha Ahí Mancha, mira Mancha Solo mancha la gocita Eso Maravilloso Si no se les ve así Que está mal Repitan ¡Ah! Especiosa Mantequillita Y una pizca grande de sal No, dos porque somos al lado Y el agüita tibia Perfecto Y ahora A mezclar A revolver Eso Yo voy a encargarte la tarea más difícil La tienes Y a esperar Un ratito 5-8 minutos Más o menos El chef Un chef Y la masa igual Después la dejan reposando Unos 20 minutitos 30 minutitos Con un papelito No tiene que crecer Ni nada Porque no tiene levadura Se la deja reposar Un poquito Unos 30 minutitos 30 minutos 30 30 Bien Mientras Se cuece en la miel Ya Vamos ¡Ah! Incluso 10 minutos Jajaja 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 Jajajaja Saltarina Con efecto especial Jajaja 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 Bueno, si se animan en hacer, porfa, etiquetennos. Echa un poquito. Listo. Espárselo un poquito para el meso. Vamos a farcir aquí. Saca la masa. Bien. Ahora tenemos que hacer una forma. Mirá. Trata de hacer un bollito largo. Así. Como un bolito. Pero no aplastándolo. Como enrollándolo. Como ahí, pero que no agarre tanta harina. Muy difícil. No, mi amor, no. Súper bien. Ahí. Súper bien, súper bien. Ahí, ahí. Sí. Y ahora tenemos que cortar así, ¿cierto? Sí. Pero así está no tan bueno. Mira, ahí. Eso. Le corto. Sí. Ya. Eso. ¿Para volar el otro ahí? Eso, sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Ah? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va a andar para todo? Confía en el proceso. Bueno, yo soy derecho, entonces no sé por qué estás haciendo con la izquierda. Ahí. Súper bien. Listo. Lo siguiente lo explica la Jai. Yo pensé que había seguido. Formen unos como bollitos, unas pelotitas. No perfectas, pero que queden como más redonditos. Y uno lo aplastan y lo estiran. Ahí. Hasta que quede más o menos del largo de la vienesa un poquito más. Sí, más o menos queda la vienesa. Más o menos, ¿cierto? Y estamos. Lo corto por la mitad para que caiga como mejor en la masa. No se alcanza. Se alcanza perfecta, mira. Tcharán. ¿Salsa o ketchup? ¿A ti te gusta como ketchup? Si quieres echamos ketchup y nos abrimos la salsa. Yo prefiero ketchup. Bueno. Gusto personal. No somos expertos. Vimos recién una receta en Instagram, así que. Sí. Esto lo hacemos a nuestro gusto. Solo nos gusta comer. Cambio esto por ketchup. Un poquito de orégano. Miren esto cómo se ve. Ya tiene buena pinta. Uff. Ahí. Hermoso. Ahí. Vamos por esto así. Ojo. Miren. La hora. ¿Qué es? A esta hora nos tentamos. Detalles. Y la llevan. Acá. Exacto. Estamos. Que este puede ser papel mantequilla. Pueden enharinar la base. O echarle aceite. Como ustedes quieran. Pero que no se les pegue. Eso. Ya lo otro se la juegan con lo que quieran. Voy a armar una yo. Déjame armar una. Ahí. Ahí. Ahí normal. El ancho también. Porque si no, no había que cerrar. Mi suegro va a estar orgulloso. Eh. Hazame una. Vegetariana. Una vegetariana. Parte el queso con la boca. Con pollo. Con los ganizas. Con los ganizas. Lo que pillen. Ahí. Ya. Doble. Ahora. Chapiñón. Uff. Se ve buenísimo. Y chocolate. Hubiese echado el orégano al lado del queso. Uff. Ahora voy a intentar cerrarlo. Primero del lado. Oh. Está muy gordito. Bueno. Así no se hace. No lo hagan tan cerdo. Se logra. Una fajita. Es más una fajita que una. Esta sí. Chaparrita. No es la mejor chaparrita. Eso parece otra cosa. Ah, güey. ¡Leonardo! Ya chicos. Así. Vamos repitiendo. Y ya les muestro. Como queda al final. Algo que no se podía olvidar. El huevito. Para... ¿Cómo se dice eso? Pincelar. Pincelar. Uy, lo abrí como mal. Como para darle un brillo. Un brillo. Un toquecito. Chef. Lo abro un poquito. Y lo aplicamos. Una vez pintada la chaparrita. Simplemente hay que llevarla al horno. Pero. Tener que dejar el horno precalentando a 180 grados. Una vez ya adentro. Hay que dejarlo unos 12 a 15 minutos. Hasta que ya lo veamos doradito. Bonito. Esa es la chaparrita. Ahí. ¡Oh! Tenía harina. Tenía harina. Tenía harina. Salieron ya las primeras. Fíjense. Qué bonitas quedaron. Guapas. Al final las dejamos como 20 minutos en total. Para que se doraran. Sí. ¿No se fijan? Miren. El huevito les va a aportar eso. El brillo. Ahí. Fíjense. Ahí está. Ese brillito. Brilla más que mi futuro. ¿Te fijas que queda bien la masa así? Sí. Si no hubiesen quedado como muy bonitos. Muy gordas y de hecho crecieron caletas. Siendo exactamente las 12, un cuarto. Se ve rico. ¿Antoja? Esto antoja. Vamos a ver. Bueno, la vienesa es clave. Es una buena vienesa. Le hubiese echado un poquito más de ketchup. Le hubiese echado más queso. Soy como chancho para el queso. Me gusta que tenga así como... Están súper ricas. Mmm. La masa quedó tremenda. Mmm. No sé quién inventó la chavarrita, pero... Gracias. Gracias por eso. Tu casa la tienes toda rota. Está grande la vegetariana, ¿no? Creo que... Esta. Sí. Uy, uy. Miren. Esto. El olorcito que sale... Está para los vegetarianos. Vamos. Me cayó. Esta le echamos más queso. Bien hecho. Buen antojo. Nocturno. Antojo de medianoche. Ya saben, chiquillos. ¿Para el bajón? Sí. Para el bajoncito. Fue un video como... Rapidito. De eso que uno hace porque... Nacen. En verdad. Siempre hacemos esto. Como que de repente nos dan ganas de comer a cualquier hora. Yo me pongo a cocinar o él le va a hacer algo. Pero que esta vez se grabó. La única diferencia. Si les gustó, dejen también cositas que quieran que hagamos. No sé. Para... Para mostrarles. Que se vea casual. Esa es la idea. Así que les mandamos un gran besito. Espero que estén muy bien. Y nos vemos por supuesto muy pronto en otro video. Chao. Tantos mundos nos separan ya. Diferencias que al mirar no das. Si solo pudiera volver atrás... Tantos mundos nos separan.